Vamos a presentar a la leyenda de la movida tropical, Antonio Ríos, quien nos va a traer mucha onda esta mañana, ¿no? Le damos la bienvenida a Viva la Vida. ¿Cómo le va? Hola, buen día. ¿Cómo va? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Bien, bien. Bueno, ¿qué tal esa mañana? ¿Cómo arrancó? Que arranqué con ustedes. Con unos baticitos, un café con leche. ¿Qué toma, Antonio Ríos? Café. Café con leche, sí. Ah, muy bien. Como nosotros. Mirá, como nosotros. Y para comer una medialuna. Una medialuna. Un pancito con manteca. O tal vez una galleta de arroz. ¿Por qué no? Galletita, galletita nada más. Galletita, muy bien. Perfecto. Y me imagino que una semana muy especial también para vos, por lo que va a ocurrir el sábado, por también innovar, ¿no? Porque hay que adaptarse a lo que se viene y lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo se está preparando para el show que se viene por streaming? Me estoy preparando bien. Estamos ensayando con mis hijos porque también va a estar Diego Ríos que viene bastante bien trabajando y Nicolás Ríos que se está presentando como solista por primera vez. Ah, mirá qué bien, debutando. ¿Y qué se va a escuchar en este show? ¿Cómo va a ser para todos los fanáticos? ¿Para mover un poquito el espíritu? Vamos a estar presentando todos los éxitos. Éxitos con sombras, con mala gata y después mi éxito de solista, ¿no? Claro. Qué bien. Lo estamos viendo. Claro. ¿Y cuál es la intención, Antonio, de este show? ¿Que la gente lo vea tranquilo en su casa o que mientras canta se esté moviendo un poquito? ¿Cómo lo van a plantear? Un poquito de pasos. Y yo le aconsejo que baile. Claro, siempre, siempre con buena onda. Y en todo este tiempo, Antonio, ¿lo aprovechaste este tiempo de pandemia? ¿Has tenido más inspiración? ¿Has practicado algo diferente? ¿Qué ha hecho Antonio Ríos? Sí, he compuesto muchos temas, ¿sí? Ah, mirá. Qué bien. Porque la pandemia me agarró en Chile a mí. ¡Qué bien! Y estuve solito como dos meses, más o menos, en un departamento. Con mi guitarra. Y, bueno, ahí compuse. Compuse un montón de temas, sí. Qué bien. Están buenos. Qué bueno. Y nosotros, mirá, nosotros somos como súper bailarines siempre en los programas. Y cada vez, bueno, en este caso, escuchando sus canciones también. Es como que pasa el tiempo y siguen inspirando esa alegría. Sí, no, no, siguen instando. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo tiene esa vigencia de onda, de buena vibra? Sí. Bueno, a mí me gusta todavía estar vigente. No, la gente me llama siempre de todos lados, tanto de acá de Argentina, como de Uruguay, como de Chile. O sea, estamos trabajando constante, pero con esta pandemia hace ocho meses que estamos parados prácticamente. Sí, sí, claro. Dan ganas, ¿no? ¿Tenés ganas, Antonio, en algún momento? ¿Cómo te imaginas que va a ser volver a pisar un escenario, dar un show, ¿no? Ahí con la gente, el encuentro. Es tan lindo eso, ¿no? Para un artista. Hacía una alegría inmensa volver a verlo a todos los fans, a toda la gente que van a ver a los bailes, ¿no? Porque no es lo mismo un streaming, está cantando, sin saber si hay mucha gente, ¿me entendés? Hay veces que te lo comentan, hay veces que los productores por ahí no te dan, sí, sí, Antonio, mirá, hay mil personas mirándote o dos mil, ¿entendés? Claro. Hay veces que la mentira de última, ¿entendés? Claro, ¿y cómo fue esta aceptación para hacer por streaming? ¿De una le copó la idea o al principio dijo, no, vamos a esperar que se abra? ¿Cómo fue el asunto? ¿Se adaptó rápido? Sí, no, hay que, sí, sí, sí. Lo que pasa es que cuando dieron que no tenía que haber más bailes, cerraron prácticamente todo allá en Chile como acá en Argentina. Claro, claro, claro. ¿Y cuál es el tema que más te pide la gente, Antonio? Porque nosotros queremos también ya ir preparando eso, ¿no? Para despedirnos. Nunca, pues ya me piden todo, pero el que más piden es el nunca me falte. ¡Nunca me falte! Sí, nunca me falte. Nosotros siempre, este pasito... Sí, nosotros ya lo veníamos preparando al pasito, ¿no? Claro, yo sinceramente, no le voy a mentir. Yo, bueno, este pasito lo hacíamos siempre, pero ayer repasando sus videos históricos de siempre, dije, bueno, este paso tiene como, no sé, como... Pero muchísimo tiempo. ¿A vos te creías que habías innovado? Claro, no, de ninguna manera. Antonio ya lo usaba. Me recopié el, ya Antonio lo usaba hace un montón de tiempo. Antonio, bueno, te queremos desear todos los éxitos para este show. O hay que adaptarse, ¿viste? ¿Te llevas bien con la tecnología? ¿Has sabido seguir interactuando con la gente a pesar de la situación? Sí, 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 claro. Instagram, Facebook. Yo no soy muy ducho, ¿no? Pero mis hijos, mis hijas me ayudan siempre. Claro, algún Instagram live. Y se me hace más fácil. Claro, y no le pide a, o no sé, supongo ahora el show que se viene en el 7, que la gente filme y lo etiquete, no sé, en las redes sociales, y después del show lo ve, así también ve lo que genera, ¿no? Que quizás no se puede ver en el momento. Claro, que vayan compartiendo. Y también me llaman muchísima gente, sí, muchísima. Qué leo. Pero... Sí, estamos viendo imágenes. Estamos todos viendo imágenes. ¿Hace cuánto fue eso, Antonio? Mirá. ¿Cuánto tiempo, Malagata? En los años 90. En los años 90, mirá vos. Más de 30 años de éxitos, Antonio. Y lo tenemos acá. Y ya aprovechamos para volver a vender tu show. Ahí vemos en pantalla, Antonio, entradas a la venta por Passline.com. Qué increíble, ¿no? Ver esta situación, vivir esto a través del streaming y que no sea el contacto de igual manera con la gente. Pero igual, es un show, hay que disfrutarlo y nosotros estaremos ahí. Claro, así es. Y va a tener algo. ¿Qué va a tener de especial? ¿Se puede dar alguna sorpresita? El 7 de noviembre. El 7 de noviembre. Sábado. Sí. Ideal. A partir de las dos horas. Antonio Ríos, por Passline, Nerdo.com. Creo que es www.com. Ahí se vende la acercada. Perfecto. Y voy a estar actuando con mi hijo Diego y mi hijo Nicolás. Qué bien. De por sí ya queda invitado para cuando todo esto se abra. Que todo más tranquilo. Ya están más que invitados acá. Y nosotros, sepa que baile va a tener garantizado. Desde ya. Los bailarines están. Entra ahí al estudio y ya vamos a estar bailando. Eso seguro. Pero nos gustaría ahora, si le parece, si tiene un poquitito, alguna estrofa, alguna parte, como para irnos escuchándolo con su música tan alegre, tan característica del Vida a la Vida también. No se olviden que es la usina del arte, que no la mencioné. Y ahí está, faltaba ese dato, la usina del arte. ¿Te animás, Antonio, a cantarnos algo? Y después nos vamos escuchando tu música hoy. Un poquitito, algo que tengas ganas. Sí, para ustedes. A ver. Nunca me falles, nunca me engañes, que sin tu amor, yo no soy nadie. ¡Qué grande! ¡Bravo! Pero con esta canción también así nos vamos y le mandamos un saludo grande, bien arriba, con su energía que siempre transmite. Muchísimas gracias. ¡Chau, Antonio! ¡Gracias! 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 ¡Éxitos en el show! ¡Que Dios lo bendiga! ¡Sigan los éxitos! Igualmente para todo tu equipo de trabajo. Y así nos despedimos de la mejor manera, ¿eh? Con su música nos vamos, ¿te parece?